Una sexta moción del Grupo Municipal Popular de Apoyo al Aeropuerto de Valladolid. Para su presentación, la señora Cantala Piedra tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bien, los datos de utilización, la racionalidad económica. La mayor parte de los ciudadanos y la inmensa mayoría de las empresas nos piden que seamos sensatos. Y eso es lo único que pide esta moción. Lo demás yo creo realmente que han sido interpretaciones no ajustadas a la realidad. Y es evidente que no persiguimos otra cosa, porque los acuerdos que traemos a esta moción son claros. Voy a hacer un resumen de ellos. El primero, solicitar a la Junta un plan de apoyo al transporte aeropuertuario de la comunidad que atienda a la demanda de empresas y de usuarios. El segundo, solicitar a ENA una ampliación del horario real del funcionamiento. El tercero, solicitar a la Federación de Municipios y Provincias que la representación local en el Comité de Coordinación Aeropuertuaria, que se va a crear en breve, tenga en cuenta la realidad de nuestra región y en la que Valladolid concentra el 80% de esa actividad aeropuertuaria. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Dos de los tres puestos de ese comité. Es decir, el 66% de la representación ante un 80% de actividad en nuestra comunidad. Cuatro, solicitar a las otras instituciones y entidades regionales que actúen de acuerdo con esta lógica de racionalidad. Y, por último, solicitar también a ENA que agilice la constitución de ese comité de coordinación y que en la primera reunión que se realice, trate prioritariamente la necesidad de racionalizar esta cuestión. ¿Y por qué planteamos esta moción en este momento y con estos acuerdos? Pues porque ahora mismo estamos hablando de los presupuestos generales del Estado y también estamos hablando de la creación por primera vez de ese comité de coordinación. Y, sobre todo, porque las cifras son aplastantes. Les voy a hacer un pequeño resumen. En el año 2012, los viajeros de Valladolid fueron de 378.419. Yo creo que lo conocen todos. En León, 50.385. En Salamanca, 22.716. Y en Burgos, 21.057. El déficit por viajero en el año 2012, el último dato que se tiene del año real. En Burgos, el déficit fue de 1.221. En León, de 1.296. En Salamanca, de 1.267. Y en Valladolid, de 1.139. Pero la sengría, por desgracia, sigue en aumento. Y todos los aeropuertos, en este caso podemos hablar a nivel nacional, pero aquí nos concretamos, en los de Castilla y León, siguen arrojando cifras cada vez más negativas. Y aún arrojando cifras cada vez más negativas, pues, por ejemplo, en el último mes de septiembre, que son los datos reales del año 2013, pues, aunque hemos bajado, pues Salamanca ha tenido 1.196 pasajeros, Burgos, 1.645 pasajeros, León, 2.087 pasajeros y Valladolid, 22.177 pasajeros. Y estas son las cifras que avalan los acuerdos de esta moción. Nada más, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo que queda unida, señora Sánchez. Bueno, pues, buenos días de nuevo. Hace unos dos años tuvimos ya un debate muy similar en este pleno. Será inevitable, por tanto, que repitamos algunos argumentos, pero yo creo que puede ser interesante, ya que aquella propuesta venía a colación de un informe de ayudas públicas de la Comisión Nacional de la Competencia que aportaba datos relevantes para nuestra discusión de hoy. Luego hablaré de ello. Antes que nada, quiero explicar telegráficamente por qué Izquierda Unida no va a apoyar esta moción. Primero, por las formas. Es posible que tras un debate con el conjunto de la comunidad se pudiera llegar a un consenso para dar prioridad a Villanubla. Pero no se puede tomar la iniciativa unilateralmente y decir que el resto solo tienen intereses localistas, mientras que desde aquí defendemos la más pura racionalidad. Mirando a los demás por encima del hombro no conseguiremos una solución razonable, desde luego. En segundo lugar, porque el problema no es tan sencillo de resolver. Si damos prioridad al aeropuerto de Valladolid, ¿qué hacemos entonces con el resto? ¿Los dejamos morir sin más? Porque el problema viene de años y años de despilfarro en la política de infraestructuras. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han apoyado o cuanto menos permitido desde entidades locales, Junta y Gobierno Central este despropósito. De verdad, creemos que no se puede apoyar esta moción sin hacer previamente un poco de autocrítica. Y en tercer lugar, porque se proponen soluciones que no lo son. Ni está claro que mayor inversión de la Junta redunde en más viajeros, ni seguramente concentrando todos los viajeros de Castilla y León en Valladolid, llegaría a ser una infraestructura rentable por usar su terminología, señora Cantalapiedra. Empezaré a desarrollar mis argumentos por esta última parte. Y debo hacer mención entonces a aquel informe de la Comisión Nacional de la Competencia del que hablábamos anteriormente. Ese informe decía varias cosas relevantes para este debate. Primero, que las administraciones, sobre todo las autonómicas, dedicaban una cantidad significativa de dinero público a llegar a acuerdos con líneas aéreas para asegurar la apertura y mantenimiento de vuelos. En segundo lugar, que esas ayudas se concentraban fundamentalmente en los territorios con aeropuertos con menor volumen de pasajeros, los que denomina categorías C y D. En Castilla y León, los cuatro que tenemos son de la categoría D, ya que tienen menos de un millón de viajeros al año. Era, además, con mucha diferencia, la que más dinero dedicaba a estos contratos y convenios. Y, por tanto, era la que más invertía por pasajero, llegando a cifras exorbitantes en el aeropuerto de Burgos y significativas en el resto. Y, en tercer y último lugar, la que nos parece más importante es que esa inversión pública no tiene correlación alguna con el número de pasajeros que transitan por los aeropuertos de la correspondiente comunidad autónoma. Es decir, que Castilla y León gastó más de 80 millones de euros durante los cuatro años anteriores a ese informe, sin que esté claro que haya servido para que más personas pasaran por nuestros aeropuertos. No lo decimos nosotros. Lo dice un informe de la Comisión. ¿Por qué no pensamos, entonces, en este asunto antes de entrar en discusiones sobre cuál de ellos se debe potenciar? De lo que estamos hablando es de que ese dinero público se está desviando directamente a las compañías aéreas, a las cuales les permita operar vuelos a un coste muy bajo, claro, a pesar de tener pocos viajeros. Es decir, simple y llanamente subvencionamos vuelos. Los precios bajos de algunos billetes no se deben a la generosidad de las aerolíneas, sino que a una parte la paga el viajero y a otra parte, muy importante, la paga dinero público. Si, además, no hay un impacto directo sobre el número de gente que visita la región, estamos haciendo un gasto público irresponsable. Por tanto, nuestro primer debate no puede ser qué aeropuerto debe recibir más apoyo público, sino qué tipo de apoyo es el eficaz. No tiene sentido mantener artificialmente con dinero público rutas aéreas. Mucho ojo, por tanto, con sacar pecho porque el aeropuerto de Valladolid sea cabeza de ratón, porque en un debate sobre la racionalidad del uso del dinero público tampoco salimos bien parados. Es decir, según este informe al que hacía referencia, hace falta un millón y medio de viajeros al año para que un aeropuerto sea rentable. No solo Valladolid no llega a esa cifra, como ha reconocido usted, señora Cantalapiedra, sino que ni los cuatro juntos de Castilla y León se acercan. Solo hay ocho aeropuertos en todo el país a los que vayan, además, más de diez euros de dinero público por pasajero y entre ellos están los cuatro de Castilla y León, incluido el de Villanubla. Por tanto, termino. Hace falta abrir un debate en toda la comunidad. Es necesario que quien ha sido responsable de este despropósito haga autocrítica y es imprescindible pensar en otro tipo de fórmulas porque éstas han demostrado que no sirven. Gracias, señora Sánchez. Señor Puente. Señora Cantalapiedra. Bien, pues, le agradezco y me agrada que el Partido Socialista o que el señor Puente haya visto claro cuál es el motivo de esta moción y la verdad es que me sorprende y lamento que esta moción que nosotros consideramos que es imprescindible para la pervivencia del aeropuerto de Valladolid o de alguno de los aeropuertos de nuestra comunidad pues ustedes lo conviertan de alguna manera en un arma arrojadiza o en unos dimes y diretes que no vienen a colación. Lo ha dicho el señor Puente. Hay que mirar al futuro. El pasado, pasado está. Lo que nos importa es el presente y lo que venga. El presidente de AENA por contarles una anécdota no sé si lo sabe bueno, eso no es una anécdota perdón ha manifestado en fechas recientes que la recuperación de los aeropuertos seguramente no llegue hasta el año 2015 todavía tenemos un periodo complicado y que el año 14 además va a ser altamente va a tener muchas dificultades para los aeropuertos sobre todo para algunos como los de Castilla y León que estamos pues en una indeterminación tremenda. Por eso precisamente es el momento de tomar medidas porque si no las tomamos ahora y no solicitamos aquellas administraciones que tienen competencia en ello pues nos vamos a ver abocados a que esta comunidad se va a quedar sin vuelos que esta comunidad se va a quedar sin aeropuertos y como usted ha apelado claramente a las cifras señora Sánchez pues hay que apelar a la racionalización no a la rentabilidad y la racionalización de esas cifras son las que ya he dicho y yo creo que constatan perfectísimamente el que se pueda apoyar esta moción sin ningún tipo de dobleces y sabe lo que me temo que como sigamos así pues nos va a pasar como lo que nos pasó con las cajas de ahorros que aquí todo el mundo pedía León pedía la suya Burgos pedía la suya Salamanca pedía la otra y al final nos hemos quedado sin ninguna y se la han llevado a Málaga parece ser que eso es lo que persiguen ustedes muchas gracias Gracias señora Cantalapiedra señora Sánchez Bueno señora Cantalapiedra no tiene nada que ver el caso de las cajas de ahorro con el tema de los aeropuertos y la responsabilidad si me lo permite es exclusivamente suya además usted ha dicho que de esta moción depende el futuro de los aeropuertos de la comunidad no nos engañemos en esa moción no se está hablando de sentarnos a hablar y ver qué futuro hay no, no se está defendiendo el propio no nos engañemos en mi segunda intervención y como no nos comprenden nuestros argumentos voy a tratar de definir bien los criterios ustedes afirman que la situación de dispersión de aeropuertos se debe a un malentendido equilibrio entre intereses localistas y frente a ello piden racionalidad que lo acaba de decir para beneficiar al conjunto de la comunidad qué es lo más racional y beneficioso para Castilla y León casualmente potenciar nuestro aeropuerto pero quizá lo sea si es que no le digo que no pero no me digan que no está un poco feo que lo digamos precisamente desde aquí y además lo decimos amparándonos perdón nada más y nada menos según pone en la moción en un clamor de la ciudadanía yo a la ciudadanía la he visto clamar más por otros temas que a ustedes les entran por un oído y les salen por el otro pero bueno en cualquier caso seguramente León Burgos y Salamanca les dirán que el clamor es otro bien distinto ¿por qué no planteamos entonces un diálogo en vez de ir a la Junta y decirle que nuestro aeropuerto es el razonable y que los demás son caprichos innecesarios? yo creo que esa tiene que ser nuestra petición porque puede ser que en su día la puesta en marcha de estos aeropuertos respondiera a intereses localistas y es que señor Puente para no cometer los mismos errores en el futuro hay que empezar por identificar los que cometimos en el pasado y también reconocerlos y por eso nosotros también hacemos memoria igual que ustedes en muchas ocasiones también lo hacen y es lo lógico estaría bien repasar por eso cuál fue la postura del Partido Popular entonces en Burgos Salamanca o León o cuál fue su apoyo desde la Junta de Castilla y León y también por qué no el del Partido Socialista en dichas localidades o desde la gestión de AENA pero el problema hoy va más allá de localismos por aquellas posturas irresponsables porque por ejemplo en el año 2005 se inauguró la nueva terminal de Salamanca con un coste total de 7 millones de euros además en 2008 se gastaron más de 45 millones de euros en el aeropuerto de Burgos y en 2010 29 millones en una nueva terminal en León que hace extender a casi 80 millones la cantidad invertida durante los gobiernos de Zapatero a la luz de la moción que ambos grupos van a apoyar coincidirán conmigo en que no fueron inversiones responsables pero entonces cuál sería la solución abandonarlos a su suerte como le he preguntado antes tras haber hecho inversiones hace 10 años hace 5 y hace 3 y hablo de abandonarlos a su suerte porque estos aeropuertos solo sobreviven subvencionados no digo con ello que los aeropuertos se deban someter simplemente a criterios de rentabilidad en absoluto la cuestión es qué estamos pagando y a quién va a parar ese dinero público eso es lo que planteamos desde Izquierda Unida como decía antes en su mayor medida van los bolsillos de las compañías aéreas especialmente las de bajo coste cuyos billetes no se comprarían no se comprarían tanto si no estuviesen evidentemente fuertemente tan subvencionados ahí tienen el ejemplo de León cuyo consorcio adjudicado a una compañía llamada Goodfly 536.000 euros para que efectúe una serie de conexiones aéreas vacacionales desde ese aeropuerto hasta Málaga Alicante Palma Menorca o Ibiza es decir unos vuelos además perdón que solo van a estar operativos hasta octubre esta es la racionalidad de la Junta de Castilla y León y de todas las provincias es algo que es que no es entendible es llanamente una subvención para poder ir a la Costa Blanca la Costa del Sol o Baleares directamente desde casa y a precios ajustados es la verdad pero es que eso que hacen en León es exactamente lo mismo que se ha hecho aquí durante mucho tiempo con Ryanair por ejemplo aquí en la Junta pagó a lo largo de varios años 18 millones para que abriera vuelos baratos a Londres a Milán o a Bruselas esos vuelos subvencionados mantuvieron el espejismo de casi medio millón de euros de viajeros en 2007 en Villanubla que han ido cayendo especialmente tras no renovar el contrato de promoción con la Junta ¿cuál es la propuesta por tanto señora Cantalapiedra? pedir que la Junta subvencione vuelos desde Valladolid para que podamos ir a Londres a Bruselas a Bajo Coste desde luego que hay personas que se ven obligadas a utilizar el transporte aéreo con frecuencia pero en muchos otros casos lo que estamos haciendo es subvencionar viajes de placer lo vean como lo vean es así no sé si es el objetivo que debemos marcarnos desde las administraciones públicas máxime cuando no se atienden a otras prioridades son ustedes capaces además de pedir antes a la Junta de Castilla y León un plan de apoyo al transporte aéreo que pedirle un plan de transportes para Valladolid y su entorno por ejemplo o pedirle al gobierno central la recuperación de los trenes de cercanías eso sí que son cuestiones prioritarias sin duda hace falta un debate sobre los aeropuertos en nuestra comunidad pero tras años de excesos en los que cada provincia hemos querido tener aeropuerto hemos querido tener tren de alta velocidad y autovía hasta la puerta de nuestra casa los debates de infraestructuras deben centrarse en cómo y digo cómo redimensionar el exceso de oferta que tenemos no en potenciar la mía y que arreen las del vecino como si no hubiera habido ninguna responsabilidad desde Valladolid como si sus partidos no hubieran tenido ningún papel en esto y las infraestructuras hubieran caído del cielo señora Cantapiedra esas infraestructuras están ahí por decisiones políticas por tanto autocrítica serenidad y entendimiento con el resto de las provincias de la comunidad por favor muchas gracias gracias señora Sánchez a que apueste usted por una estrategia conjunta de defensa de la ciudad y no a la del llanero solitario a la que nos tiene este tan acostumbrados muchas gracias gracias señor Puente para cerrar el debate señora Cantapiedra pues con todos mis respetos señor Puente el que debe cambiar de estrategia debe ser el partido socialista porque desde luego el partido popular con este alcalde de la cabeza no le hace falta cambiar de estrategia 18 años le avalan y desde luego si alguien se ha batido el cobre siempre por esta ciudad anteponiendo las prioridades y los intereses de esta ciudad ante cualquier institución aunque sean de su mismo grupo político ha sido a él creo que ha sido él creo que se está contradiciendo en su en su interpretación y señora Sánchez que los vallisletanos sepan que Izquierda Unida no apoya que en Valladolid haya tenga que existir un aeropuerto el único que tiene racionalidad sí señora Sánchez usted lo ha dicho además es que vamos a tener la culpa hasta de que Valladolid esté justo en el centro de la comunidad parece ser que es que hemos movido nosotros las líneas de los mapas ya esto es tremendo y también está usted en contra de los vuelos de bajo coste bueno yo no entiendo de la verdad realmente lo que usted representa y qué es lo que está defendiendo pero vamos a ser claros porque yo creo que esto da para lo que da y es si apoyan o no apoyan claramente esta moción si apoyan o no apoyan que esta comunidad autónoma se quede sin un solo vuelo si apoyan o no apoyan que cuando este aeropuerto hace seis años rondaba los 500.000 viajeros al año la repercusión económica directa que en nuestra ciudad era muy importante nosotros no queremos que este aeropuerto se fomente para llevar a la gente de vacaciones fuera nosotros queremos que este aeropuerto se fomente para que vengan los turistas a Valladolid turistas que aunque les moleste y no les guste van aumentando año tras año y que el año pasado han dejado en nuestra ciudad más de 54 millones de euros pero es que además nosotros en el texto de la moción porque parece que aquí todos nos hemos leído la moción pero me temo que no nos la hemos leído en profundidad aparte de lo que puede ser ese aspecto de repercusión económica relacionado con el tema del turismo también se pide claramente que este aeropuerto se convierta en una alternativa para las compañías del aeropuerto de Barajas que puedan encontrar dificultades para hacerlo desde allí o sea, estamos pidiendo algo mucho más importante y este alcalde lo viene repitiendo desde hace varios años y ahora vuelvo a repetir es el momento porque estamos realizando los presupuestos del Estado y porque ahora mismo es cuando se va a crear ese consejo de coordinación a través de las comunidades autónomas muchas gracias muchas gracias cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra abstenciones se aprueba la moción con 26 votos favorables y tres abstenciones tres minutos señora Sánchez me van a permitir porque anteriormente la señora Cantalapiedra ha dicho una cuestión que no es verdad ¿sabe de lo que estamos en contra señora Cantalapiedra? de la simpleza política en la que vale solo el sí o el no aquí se han dado argumentos sólidos y les pedimos sensatez y lo que buscan ustedes aquí que es el consenso en el Ayuntamiento de Valladolid nosotros es lo que demandamos con el resto de la comunidad Izquierda Unida pide diálogo y consenso con el resto de la comunidad así que por favor que no se digan cosas que no se han dicho en este pleno